Hay, Dios las bendiga, hay cosas que uno aprende por accidente o por intuiciones y esta es una, yo grabé el corito en el monte de la santidad y no me acordaba que parte de la afinación, como ya aprendí a afinar la guitarra, eran ciertas melodías que yo tenía en la mente que la había aprendido y esta es una, en el monte de la santidad tiene una melodía que empieza en el monte, son las primeras, la cuarta, la tercera y la segunda cuerda. En el monte, en el monte, en el monte de la santidad, en el monte de la santidad. Esas tres cuerdas cuando a veces la guitarra acústica tiene sonidos que resuenan en la caja y tienen un eco, esta guitarra tiene un eco, no es como la guitarra eléctrica, entonces es un poco difícil a veces afinar la guitarra, pero, esto es una de las formas que yo con mi guitarrita, era de 45 dólares la guitarrita donde aprendí yo, en la guitarra española, entonces pues yo hacía así y sabía que esas tierras cuerdas estaban afinadas porque daban las melodías en el bón, y eso es en sol, ok, eso es en sol. Voy a tocar, voy a tocar el corito otra vez en sol, porque lo toqué en re, ahora lo voy a tocar en sol, con transiciones, más o menos, como siempre, pues las hago, ok, y son aprendidas por intuición, yo toco de oído, yo no toco leyendo. Esta guitarra pues me da ideas, esta guitarra, porque es una guitarra muy buena, es una guitarra, se llama Aparicio, que Antonio Aparicio en España la hace, y esta específicamente es firmada por él, por el fundador de la fábrica de guitarras. So, me gusta mucho, tiene sonidos, se oyen, y pues para afinar a veces es un poquito difícil, porque tiene como sonidos que siguen resonando, y a veces un acorde lo estás haciendo, y das otro acorde, y el acorde anterior todavía sigue resonando. Un ejemplo es cuando hago el el si este, si menor 11, me parece que es. ¿Verdad? So, estoy haciendo un un acorde aquí, pero solamente tocando la primera cuerda, ¿no? So, y sigue sonando todas las otras cuerdas. So, el acorde se lee cuando yo lo pongo para buscarlo en un programa que tengo para buscar los tonos, ¿ok? Es exactamente dos tonos, empieza con este, pero cuando ya sacas la la cuarta cuerda, ya se hace otro acorde. otro acorde. Este, agrabe un, un, una sección en La del himno Judas, aunque es muy interesante, pero, vamos otra vez a, en el monte. En el monte, en el monte de, en el monte de la santidad, en el monte de la santidad, ¿ok? Simple, vamos a ponerlo simple primero en el sol. En el monte de la santidad, el árbol floreciente, en el monte de la santidad, en el monte de la santidad y violó Shane Ahora con un poquito más de transiciones En el monte de la santidad Hay un árbol que floreciende Ese árbol floreciende Todo tiene rosa en mi mar Me liberará, me liberará Su flor, su flor Lo que perfume será, lo que perfume será El monte de la santidad me da En esas adicciones Lo único que añadí fue la Fue mi mayor y la menor En el monte de la santidad Hay un árbol floreciende Y ese árbol floreciende Solo tiene rosa en mi mar Más o menos ese es el canto Cuando hago G7 Me liberará, me liberará Su flor, su flor Que perfume será, lo que perfume será El monte de la santidad me da Una añadición sería la a la 7 El monte de la santidad me da Y eso es como se toca Pueden ver que hay un ritmo peculiar en la mano derecha No sé qué ritmo es El monte de la santidad En el monte de la santidad Hay un árbol floreciende Y se combina con el marcador Hay un árbol floreciende Se abre un árbol floreciende Y ahí entonces le hago otras transiciones Que a donde voy Ahora con las transiciones que más o menos yo siempre uso Y lo que pasa es que las transiciones son Como un estilo personal Como algo que le gusta al que toca No es necesario hacer todas las transiciones que yo hago Pero que se oye bien A mucha gente le gusta Y pues hasta con un acompañamiento de bajo Si el bajo sabe las secuencias básicas Este se oye muy bonito también Pero es específicamente para una persona que toque soda Acompañando a personas que canten Como ven mucho en los videos que monto Acompañando a mamá A veces acompañando a mi hermana Pues cuando yo acompaño y estoy solo con la guitarra Pues le pongo todo lo más que yo sé Que es a gusto mío personal Porque me gusta pues la actividad ¿Ok? Por el efecto Hay una variacion de eso Que perfumetica O que perfumetica Ok Ok, so, Fá libera su sueño porque el perfume en el morro de la santidad en el morro de la santidad que malos son y maco en el morro de la santidad y rote en el morro de la santidad se encuentra en el morro de la santidad de su poder al varro de la santidad Que el nombre de la santidad Que el nombre de la santidad Que al bajo el floreste de unidad Que se han volvido a la alegría Que el nombre de la santidad 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 El triángulo de los viejos Yo no lo pienso Toda vez como No me olvidar Te liderar Mi amor Con mi amor Su dolor Con quien perfume En el verano Que perfume Se está En el mundo te dé la santidad en el mundo te dé la santidad Dios la bendiga